Era un 9 de abril 9 de abril en la ciudad El sol se despidió y la música creció, estaba bien Una noche genial, una noche para amar intensamente Contigo quiero estar y la música escuchar, pero tú no estás y tengo que partir Un tren a Londres, último tren Un tren a Londres, yo solo en él Pero tú estás siempre en mis pensamientos Voy siempre muy dentro de mí Nada me podrá alejar de ti, jamás Extrañándote Pasa el tiempo, pero yo no me doy cuenta Porque estoy pensando en ti No me puedo resistir ¿Qué voy a hacer? Una noche genial Una noche para amar intensamente Contigo quiero estar y la música escuchar, pero tú no estás y tengo que partir Un tren a Londres Último tren Un tren a Londres Yo solo en él Pero tú estás siempre en mis pensamientos Voy siempre muy dentro de mí Nada me podrá alejar de ti Jamás Alucina y Cristian Los amores del bailarín Una noche genial Una noche genial Una noche para amar intensamente Contigo quiero estar y la música escuchar, pero tú no estás y tengo que partir Un tren a Londres Un tren a Londres Último tren Un tren a Londres Yo solo en él Pero tú estás siempre en mis pensamientos Por siempre muy dentro de mí Por siempre muy dentro de mí Nada me podrá alejar de ti Jamás Jamás Un tren a Londres Un tren a Londres Un tren a Londres Un tren a Londres Y tú vas a morir Y tú estás siempre en mí No estoy muy dentro de mí Y tú nunca en él Nada me podrá alejar de ti Jamás